Play of the game A ver... ¡No mames! ¡Ay! Este, déjenme voy por la gitana Ok, le voy a dar honor a Rino ¡Pero mira! Es que se... Esa Play No puede ser que tu papá... Eh, ¿dijiste por Agüita? Parece, sí, nada más Sí, ya entendí que dijo por Agüita